¡Suscríbete al canal! 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 No estaba acordándome de ti en este momento Ay, igual, el gusto es mío poder escucharlo Si, todo un orden Pequeña discusión con esta vieja Tú sabes La vida amargada que llevo Solo contigo encuentro relax Ay, ya me imagino Me gustaría verte ahorita ¿Puedo ir por ti? Quiero que salgamos ¿Es posible? Por mí, todos los días que usted quiera Ya sabe Eso me encanta, mi amor Que siempre está disponible Llego por ahí en unos cinco minutos Bueno, por mí encantada, está bien Te amo Me encantas Igual, yo lo amo mucho Hola, mucho gusto ¿Qué tal? ¿Qué bonita? Me haces un buen regalo Porque me has tratado muy bien ¿Qué quieres? Pedí lo que quieras Ay, pues yo quiero La Not 9 La Not 9 ¿Qué cuesta la Not 9? 20.500 ¿20.500? Désela, désela Désela Voy a pagársela Con cobertura la querés también Sí, por favor Con todo que vaya ¿Estás conforme? Ay, no, mi amor Es que mira No sé si va a ser mucha la molestia Pero acabo de ver una paleta de maquillaje Es tan hermosa Que a mí me encanta Y me dijiste que está ahí Yo te dije que para ti lo que quieras Tú eres mi regla Claro, lo que yo tengo es tuyo, mi amor Te lo mereces Necesitas sentir bien Déselo, por favor ¿Esa vale cuánto? 2.000 2.000 Yo la quiero ¿La quieres? ¿Te queda bien? Sí, voy a estar Con tal tú andes bien Yo me siento bien, ¿de acuerdo? Si tú te sientes bien Yo me siento bien 2.000 Aquí están 2.000 Ok Yo me siento también Bueno, yo Yo me siento bien Hermano Qué gusto poder saludarte ¿Cómo estás? Tranquilo, mi novia te presento Yulisa Hola, mucho gusto, un placer ¿Está bien? ¿Te invito a la mesa? Qué bien, qué gusto verte Tranquilo, todo en orden Amor, los dejo Voy a ir a un hospital ¿Está bien? Tranquilo, está bien ¿Cómo te va? ¿Qué hay de bueno? ¿Novedades? ¿Qué pasa? Te veo un poco Maravilloso Tú, qué me dices Que era la muchacha Que estaba aquí Donde estoy hoy sentado Ahorita Ella es mi novia Sé más serio, papá ¿Qué te pasa? Vaya, tengo derecho No, no, no ¿Por qué? ¿Y tu esposa? Mi esposa está en la casa Ajá, ¿y qué? ¿Qué hace una novia Tu esposa? ¿Cómo es eso? ¿Qué es ese desorden? Todo eso, claro Ella es mi esposa Y ella es mi amante Claro ¿Por qué haces eso? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué rayos Andas buscando hueso En la calle Cuando en tu casa Tienes carne, papá? Sé más serio No seas imbécil, papá Arregla tu vida Es que los hombres Todos los hombres Somos iguales, hermano ¿Iguales? Todos Sí Tengo derecho Como todo el mundo No me voy a estar jactando Pero al menos yo no soy así Bueno, pero... ¿Y vos me conocés José Negamel? No, sí Estoy completamente seguro De tu integridad Y después te apuesto Que soy feliz Con mi esposa Pero yo no lo soy Con la mía Porque ella Solo vive discutiendo Peleando No me atiende bien No me cocina bien No me atiende bien A mis hijos Solo me voy a ir pidiendo dinero Hermano ¿Qué puedo hacer? Tengo derecho a ser feliz Mira, yo te apuesto Yo te apuesto Que esta chica Te pide de todo Y vos se lo das Bueno, porque Ella me trata bien Se lo merece ¿Y a tu esposa ¿Qué le das? Le doy mi confianza Además Es mi esposa La número uno Mi esposa Siempre será la número uno Y venga Quien venga Va a ser la número dos Pero mi esposa La número uno No, yo estoy seguro Hermano Yo voy a tu casa Y lo que hay En tu En tu En tu cesta De comer Son frijoles Te lo apuesto Ojo Guarda silencio Guarda silencio Y todo tranquilo Los negocios Novedades Sí Todo bien ¿Sabes qué? Me retiro Pero le voy a arreglar Tu vida, hermano Estamos hablando Un gusto verte ¿Qué hay? Un comida, por favor ¿Querés para huevos? ¿Huevos querés? Sí ¿Para la nena? No, dinero no hay para huevos ¿Qué es lo que te pasa a ti? Mientras tu amante Escurre todo tu dinero Tus hijos Y tu esposa Están en la lipidia En la extrema pobreza En la miseria Tú lo gastas con ella Llegas solo a casa A pelear A discutir A ver como tus hijos Viven en la calamidad Pero con tu amante Sacas todo el dinero Y se lo entregas No hagas eso Con quien realmente te ama Tu amante solo es una aventura Tu esposa Es la mujer de tu vida Tu esposa Es la que cuida a tus hijos Ella es la que merece todo tu amor Sin embargo Le ha convertido su vida en un infierno Y tu hogar Es el peor lugar para vivir Si algo me enseñaron en mi vida Es que la disciplina Es el secreto del éxito Y la infidelidad El andar de mujer en mujer De amante en amante Es la peor indisciplina de tu vida Y vas a quedar en la calle Y cuando quieras reaccionar Tus hijos ya van a ser adultos Mayores Te van a repudiar Por haberles hecho tanto daño Reacciona ahora Que estás a tiempo Porque vas a quedarte solo Escúchame bien Vas a quedarte solo Lo he visto He visto hombres Que juegan con su familia Que juegan con su esposa Y quedan solos En la miseria Los he visto mendigando Los he visto llegar A pedir perdón 30 años después De haber destruido su hogar Si ya no hay tiempo Ni espacio para perdonar Hazlo ahora Estás a tiempo No destruyas A los que realmente te aman No destruyas A los que darían la vida por ti No destruyas Aquella mujer que cuida Lo más preciado Que tiene tus hijos No lo destruyas Un sabio dijo No hay mujer indigna Ni mujer fea Lo que hay es una mujer Con marido cruel O marido fracasado En este momento Mi esposa Refleja crueldad Fracaso Miseria Pobreza El resultado De un marido vil Y charlatán Un patán Pero ahora Refleja La mujer de un hombre digno De un hombre responsable Vente Quiero hacer algo importante Quiero reconocer hoy Que si en algún momento Que se ha fallado como familia Le quiero pedir perdón Siempre hay tiempo y espacio Para perdonar Y puede ser el día En que yo pueda comenzar de nuevo Rechazar todo lo que daña a mi familia Y comenzar a construir mi hogar ¿Me perdonas? Claro que me perdonan Gracias Busca A reconstruir tu hogar Porque mientras estás buscando huesos en la calle Tienes carne en tu casa Reacciona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!